Directados a la señal de Costa Rica Noticias, soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8 y 2 de la noche. Hoy vamos a conversar sobre un crimen horrible. Vamos a conversar sobre el asesinato de Josebet Retana Rojas, una niña de 8 años que hace 15 años apareció muerta y cuyo cuerpo fue golpeado brutalmente y luego arrojada viva dentro de un saco en las aguas de la quebrada Lajas, en el pueblo de Ticari, en horquetas de Zarpiquí. Vamos a conversar sobre este crimen horrible y sobre cómo luego el sistema de justicia la abandonó, cómo se archivó su caso a pesar de que la investigación reveló datos y señaló posibles responsables de esa muerte. Es una historia de olvido, de abandono y de desamparo. De desamparo institucional a una niña de 8 años que vivía en una zona rural. Para contarnos sobre este caso nos acompaña el periodista y abogado Ronald Moya Chacón, reportero y editor en temas judiciales en el periódico La Nación durante más de 25 años. Acaba de escribir un libro reconstruyendo este crimen horrible y por este caso también acaba de interponer una denuncia contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, Ronald Moya. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Gracias, don Ernesto. Y un gran placer volver a compartir con usted este tipo de momentos, este tipo de vivencias que en algún momento las vivimos en la nación durante mucho tiempo también. Es cierto, fuimos compañeros muchos años. Exactamente. Vea. El crimen de... Déjame hacerle la primera pregunta. El crimen de Josebet fue hace ya 15 años. Cuéntenos quién era Josebet y cómo apareció ese cuerpo. Josebet era una niña que desde que nació, don Ernesto, por eso el libro se llama La Niña Olvidada. Ya desde que nace es una niña olvidada. Olvidada, ¿por qué en ese primer instante? Por su propio padre, un policía del Comando del Atlántico, que tres meses antes de que ella vaya a nacer, él se va para no asumir ninguna responsabilidad. Es el primer signo de olvido con esta niña. Ella crece en condiciones de extrema pobreza al lado de su madre, que aparte de eso tenía también dos hijas más. Todas las condiciones de crecimiento de Josebet en aquel momento son bastante críticas, pero a como puede la madre le da, por lo menos le da educación y le da los alimentos que puede percibir. Desde aquella época ella sobrevivía vendiendo prestigios y haciendo rifas. ¿Era vendedora callejera? Era vendedora callejera prácticamente. ¿Tenía ocho años de edad cuando muere? Josebet muere a los ocho años. ¿Cómo muere? Precisamente cuando ella va a la escuela, para llegar a la escuela necesitaba hacer un recorrido de aproximadamente un kilómetro. Generalmente lo hacía en bicicleta, pero ese día en que ella muere, 5 de septiembre del 2005, ella se va a pie porque la bicicleta se le reventó la cadena. Y cuando regresa es cuando es interceptada por un sospechoso que la abusa sexualmente y termina con su vida, la mete en un saco de alimento de perros, cierra el saco, previamente la ha golpeado, y aún con vida la niña la mete dentro del río y amarra el saco a la raíz de un árbol en donde la niña aparece 6 días después. ¿En realidad muere ahogada? Muere ahogada, claro que sí. Incluso la autopsia va a determinar posteriormente que ella tiene mucha arena en los pulmones. Y así se confirma en la autopsia que es asfixia. Empieza una investigación judicial, yo recuerdo una amplísima cobertura en todos los medios nacionales de seguimiento de este caso. ¿A qué llega establecer la investigación judicial? La investigación del caso, ya para el 2005, imperaba en Costa Rica lo que llamamos dirección funcional, que es el Ministerio Público dirigiendo la investigación con un órgano auxiliar como es el Organismo de Investigación Judicial. El que investiga realmente es el organismo. ¿El OIJ? El OIJ y el OIJ de Sarapiquí le corresponde hacer esta investigación bajo la dirección funcional del fiscal encargado del caso en Sarapiquí. Y efectivamente la investigación se hace. Y OIJ, ya prácticamente un mes y medio después del homicidio... OIJ hace autopsia y empieza a jalar los hilitos de quienes estaban cercanos, de quienes habían estado por la línea. Se recibe declaración testimonial de al menos tres vecinos, de al menos tres, que ubican a un sospechoso en el sitio donde la niña tuvo que haberse desaparecido, que es en un portón metálico ubicado a 200 metros de su casa y a 600 metros del lugar donde después va a aparecer el cuerpo. La niña volvía del colegio, atraviesa ese portón y hay un testigo o testigos que ven a una persona, a la niña, a la hora que... Exactamente, a la hora en que ella desaparece. Y no solamente venga esa persona, sino que a esa persona la ven con un cuchillo y un saco, similar al saco en el que aparece la niña. Este sospechoso nunca le puede explicar a la OIJ que estaba haciendo ahí, porque él dice que él estaba haciendo un trabajo, pero resulta que él no era dueño de ese terreno ni le estaba haciendo ningún trabajo al dueño del terreno. Y este señor estaba, o vivía, prácticamente a 25 metros de la casa de Josebet. Minutos antes, él había ido a preguntar por Josebet a la casa de la madre, y la madre le dijo que andaba a la escuela. Media hora después de que hace esa pregunta, venga este sospechoso en una actitud como de espera él frente a la escuela. Los vecinos del lugar. Sí, exactamente. Y él regresa al portón metálico, espera a Josebet y le intercepta ahí. Esa es la hipótesis de la OIJ. Claro. Pero lo que viene a confirmar la sospecha de la OIJ, es que en el cuerpo de la niña aparecen dos vellos públicos. Uno en la espalda y otro en una nalga de la niña. Que al ser sometidos a exámenes de ADN, tienen características similares con las del señor sospechoso. Con esa prueba, OIJ entrega el primer informe. Es un informe... Es un informe bastante elaborado, con prueba pericial de exámenes de ADN, con prueba testimonial de testigos que sitúan al sospechoso en la escena del crimen a la hora y con elementos coincidentes con lo que luego... O con el hallazgo del cuerpo. Es decir, hay un trabajo policial sólido, eficaz. Claro. Tan es así, que esto fue lo que después vino, digamos, me quedé intrigado yo como periodista, porque ese caso no se sacó. Tan es así que revisando todas las publicaciones que hicimos los medios en aquella época, el director de la OIJ, en conferencias de prensa, como era un asunto que había causado un revuelo en el país. Don Jorge Rojas Vargas salía a decir, tenemos identificado al asesino, con nombres y apellidos, lo dijo en aquella época. Lo dijo en la época. En la época. Este es, por esto y esto y esto. Claro, no dijo todo, es costumbre de la policía no decir todo, pero dio algunas circunstancias. Porque el caso, además, no dijo todo, porque el caso tenía que ser presentado por el Ministerio Público e ir a debate judicial. Eso era lo que correspondía. Exactamente. Entonces, la fiscalía, curiosamente, don Ernesto, es que esto es lo que hace este caso singular en la historia criminal de este país. Con un informe de esa naturaleza, cualquier fiscalía reacciona y, por lo menos, llama al sospechoso, le toma los datos preliminares, que llaman datos previos. ¿Una declaración? Una declaración. Una declaración y, si es procedente, como debió ser procedente, impone alguna medida cautelar. ¿Esto no se hace? Pero no se hizo, no se hizo, o sea, este señor, con ese tipo de informe, y no está en el expediente, y está en el libro. Y lo que yo le estoy diciendo no es lo que yo investigué, es lo que yo investigué a partir del expediente, pero está en el expediente. El asunto es que no pasa nada, y en medio de este no pasa nada. Hay un fuerte pleito entre el fiscal encargado del caso y los agentes del OIJ. ¿Que ya tenían el caso? Porque el OIJ, y eso está en el expediente también, frecuentes que dejan de los oficiales del OIJ, de que el fiscal no les hacía caso. Les rechazaba todo, pero tampoco les proponía, miren, les rechazo esto por esto y esto, o no haga, esto no está bien, o hagamos esto, nada. Es importante para las personas que nos están viendo aclarar cómo funciona el sistema judicial en el sentido de quién tiene la responsabilidad de investigar y quién debe dirigir la investigación penal, porque hubo un cambio en el sistema. Sí, pero ya en el 2005, el cambio se había producido en el 1998, y era la fiscalía la que tenía, digamos, lo que le decía hace un rato, la dirección funcional. La dirección funcional es que debe dirigir la investigación. Ajá, pero el que investigue es el OIJ, o sea, el que aporta todo el acervo probatorio es el OIJ. Claro, claro. Y esto es lo esencial, es fundamental que si lo del OIJ no le parece al fiscal, debe emitir razonablemente un criterio, ¿por qué no? Debe argumentar. Debe argumentar y debe indicar nuevas vías de investigación. Aquí nunca se hizo. Fíjense que entre el primer... Porque después viene nuestro informe. Este primer informe, estamos hablando de noviembre del 2005, o sea, dos meses después del homicidio. Pero no pasa nada, entonces OIJ sigue investigando. Por su cuenta. Porque la dirección funcional fue un desastre. Fue un desastre. Fue un desastre. Entonces, OIJ tratando de sostener para el OIJ, este homicidio de Jose Beto fue un homicidio con móvil sexual. O sea, la chiquita sufría abuso sexual por parte del sospechoso. ¿Eso cómo se llegó a establecer? Bueno, aparecen los medios públicos. Ahí había, digamos, en la autopsia hay indicios sólidos. No hay violación. No hay violación. No hay violación, no se pudo determinar. La niña había estado ya seis días bajo el agua. Seis días el cuerpo bajo el agua. Entonces, pero eso no se logra determinar, pero sí se hallan los medios públicos. O sea, el reto era aquí ver cómo llegaron esos medios públicos que resultaron seis coincidentes con los del sospechoso al cuerpo de la niña. El ser coincidentes en pruebas de ADN, que es una prueba con un alto nivel de precisión. Sí, sí había, y eso hay que reconocerlo, que también los medios públicos localizados tenían algún grado de deterioro en razón de los seis días también. Pero era prueba que podía perfectamente valorarse más, si era el caso. El caso, hay un segundo informe del ONJ. Sí. Eso es lo que viene a reforzar en ese segundo informe de la tesis del abuso sexual. Porque una niña le cuenta a la policía, una niña amiga de Josebel, le cuenta a la policía que un mes antes de morir, Josebel le contó que el sospechoso, que ella le tenía mucho miedo al sospechoso, porque cuando ella regresaba de la escuela, la esperaba y le tocaba sus partes, sus partes íntimas. Eso se lo cuenta a la niña. O sea, una compañera de Josebel aporta, de la escuela, aporta con posterior, durante la investigación, una prueba testimonial fundamental. Esa prueba indicaría de que desde antes de su muerte, Josebel estaba sufriendo un abuso. Así es. Y ese testimonio, el fiscal no lo valora. Está en el expediente. Pero no se valora. No se valora. No se valora como prueba. No se valora como prueba. Se queda ahí. Nosotros, en la elaboración del libro, le preguntamos al fiscal, ¿y esto qué pasó con esto? Yo ahora, como abogado, Ernesto, tengo casos que estoy llevando de abuso sexual. Y un testimonio de esos no se puede pasar, dejar por alto. Ese testimonio se pasó por alto, pese a que hay un dictamen psiquiátrico de la testigo. ¿De la otra niña? Sí, el de la testigo que está, que está, que está portando la policía y este, el dictamen es confiable. Es decir, no solo la niña, compañera de Josebel, ofreció testimonio, sino que se sometió a un peritaje psiquiátrico que muestra que la niña no tenía ilusión de estar inventando o mintiendo. Así es. Sin embargo, eso no se toma en cuenta. No se valora. Entonces, también el asunto queda ahí. Luego, no está en el expediente, esto sí lo voy a decir claro, pero fue una versión que nos... Porque cuando nosotros iniciamos el proceso de escritura del libro, nos fuimos a la zona a hablar con todos los protagonistas. Y ahí saltan ahora nuevos elementos. ¿Cuántos años después del crimen? Nosotros fuimos en el 2018. O sea, 13, 14 años. Pero el recuerdo de Josebel está vivo en el pueblo. Los testigos que tuvo la policía vuelven a confirmar todo lo que le dijeron a la policía. Nosotros lo constatamos y así lo decimos en el libro. Y resulta que la versión popular, lo aclaro, que la versión popular en Picari es que este caso no salió porque el fiscal estaba comprometido sentimentalmente con la hermana del sospechoso. ¿El sospechoso está vivo ahora? Sí, sí, claro. ¿Todavía está vivo? Todavía está vivo. ¿El caso está prescrito? Tiene 43 años. ¿Es un hombre joven? ¿En la época tenía...? 30 años, bueno, 28 años. 20 y pico de años. Exacto. Entonces, en el proceso de escritura del libro nosotros confrontamos al fiscal. ¿Quién era el fiscal? El fiscal es actualmente, o se llama Maynor Jiménez Alvarado, o actualmente es juez penal en Puriscal. Y fuimos y le preguntamos dos cosas. ¿Qué pasó con ese testimonio de la niña sobre los abusos sexuales que sufrió Yosebeth? Él dice que lo que estábamos investigando era un homicidio y que eso era un abuso sexual y que entonces él no lo toma en cuenta. Totalmente... Esto era el módulo, eso es lo que condujo. Claro. Y sobre las relaciones, supuestas relaciones con la hermana del sospechoso. Él dice, y está en el libro así, desde que él lo confundieron. Porque la muchacha esa andaba con un hombre gordo, panzón y calvo, igual que él. Y además tenía una baneta igual que él. Que no era él, era... Esas son palabras del exfiscal. Del exfiscal que ahora es juez. Estaba incorporada en el libro. Todo esto se produjo... Siendo... Fiscal a Junta de Heredia, y por lo tanto jefa... De la Fiscalía de Sarapiquí. Gloria Navas... Emilia Navas Aparicio. Actual fiscal general. Entonces, también en la escritura del libro, fuimos y le preguntamos a Emilia, ¿qué pasó con este fiscal? ¿Es cierto que andaba...? La respuesta está incorporada en el libro. Dice, ya dices... No sabemos si es cierto. Si nos llegó esa versión. La investigamos y no pudimos comprobarla. Porque el mismo juez, el mismo fiscal y actual juez, nos dice a nosotros, es que cuando se dio todo esto, yo le conté a Emilia, a mi jefa, lo que me estaba pasando, que la gente decía. Dice, y yo quise salir a aclarar a la prensa eso, y ella me dijo que no lo hiciera, que no lo aclarara, porque si lo aclarara, lo aclaraba públicamente, tenía que sacarme del caso. Y entonces, nunca lo aclaramos. Es una historia de terror en todos los sentidos. De terror en el crimen, de terror en el tratamiento, de terror en la manera en que se manejó el caso. Claro. Bueno, aparte de esto, Ernesto, este caso, con el segundo informe, en octubre del 2007, dos años después del crimen, en donde se aporta más prueba, se aportan más testigos, el segundo informe se aporta el 20 de octubre del 2007, y solo 15 días después, la fiscalía emite lo que se llama un archivo fiscal, en donde, si usted lo lee, más parece una pieza de la defensoría, de la defensa pública, defendiendo al sospechoso, votando toda la investigación, pero sin ningún fundamento, de lo IJ. Es que eran los informes, los informes serios, con suficiente prueba. Y el caso se envía al archivo judicial. Al archivo judicial. Nunca se establece. Y queda sepultado en el olvido. El sospechoso sigue libre. Yo sé que, durante años, usted intentó hablar con el sospechoso, y que él nunca había accedido hasta que, en un momento, usted logró hablar con él. Sí. Lo hicimos en febrero del año pasado. Él, al final, nos atendió. Costó muchísimo. Hablamos en una cafetería de Puerto Viejo, de Sarapiquí, y es lo que nos dice, que él nunca ha querido hablar, porque, exacto, nunca quiso hablar. Bueno, con la fiscalía, porque nunca, la fiscalía nunca lo tocó. Nunca lo llamó. Y con la prensa, porque nunca quiso hablarle a la prensa. Entonces, lo que él dice, es que él nunca ha querido hablar, porque cada vez que él habla, que su nombre sale relacionado con el homicidio, él pierde el trabajo que tiene. ¿A qué se dedica? Se dedica a cultivar palmito. Ahora que usted me hace esta pregunta, esa es otra prueba que está incorporada en el expediente. ¿Por qué? Porque él siempre se ha dedicado a cultivar palmito de pejibache. Es un agricultor. Es un agricultor. Y cuando no hay cosecha, lo que construye son piscinas. Dicen que es muy bueno construyendo piscinas. El asunto es que, cuando yo se ve, desaparece, el portón metálico verde que le indiqué, es un portón que da a una plantación de palmito de pejibache. Cuando yo se ve, se le hace la autopsia, se le descubre una espina de pejibache inserta en el área anal de la niña. Hoy Jota concluye que el informe, de que eso es un indicio claro, de que la niña fue desnudada, porque la niña no estaba violada, pero estaba desnuda. De que la niña fue desnudada y acostada en la zona de palmito, en esa zona de palmito, donde había palmito. Tremendo, tremendo, un caso tremendo. La niña olvidada, usted reconstruye todo esto, nos queda ya tres minutos. Entonces, quiero hablar, aunque sea finalmente, del recurso que usted interpuso. La niña olvidada es un libro en el que usted reconstruye este caso. Entiendo que hay una segunda edición, se agotó la primera y está saliendo la segunda. ¿En dónde se puede conseguir el libro? Bueno, se va a poder conseguir en la niña de librerías en que estuvo en la primera edición, porque se agotó desde diciembre. Entonces, el lema, la librería internacional, la librería de la Juela, la UCR, son varias las librerías. Perfecto. Présteme el libro para mostrarlo en cámara. La niña olvidada, Ronald Moya Chacón, la historia no contada de un crimen impune. Ahí va, ahí lo estamos viendo. La niña olvidada. Nos queda poquito tiempo, Ronald. Muy puntualmente, presentó usted junto con el abogado David Delgado un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? No es un recurso, es una petición. Es una petición, una denuncia por denegación de justicia. O sea, este caso. Está viendo, Ernesto, que el OIJ a veces llega a investigar un asunto y no lo puede sacar, no lo sacan. Los crímenes del psicópata, por ejemplo, hay muchos casos. Pero este caso estaba resuelto. Este caso no se sacó adelante porque la Fiscalía no quiso. Las razones no las sabemos todavía. No sabemos las razones, pero el caso estaba resuelto. ¿Policialmente estaba resuelto? Policialmente. Indiciariamente. O sea, OIJ hizo todo lo que tenía que hacer para resolver el caso. Se aportaron las pruebas, se aportó todo. Entonces, aquí hubo un claro caso de denegación de justicia, en el cual, para nosotros, para don David Delgado, como para mí, se violaron una serie de exposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, principalmente el acceso a la justicia y las garantías judiciales. Entonces, fíjense que en este caso, la mamá de Josebet nunca se le permitió ver el expediente. ¿No tuvo acceso? No tuvo acceso. Tuvo que poner un amparo y la sala lo único que le permitió fue leerlo, no fotocopiarlo. Nunca tuvo acceso a los dictámenes criminalísticos. Entonces, todo lo que hay es parcial. Salen los dictámenes y es lo que diga la Fiscalía. Y además, estamos con una señora en estado prácticamente de indigencia. Ella no podía pagar abogados. Entonces, nunca hubo, ella nunca tuvo la oportunidad. Entonces, creemos que aquí, así de manera muy rápida, se violaron principios fundamentales de derechos humanos, como las garantías judiciales, como la protección judicial, como la protección de los derechos del niño. Este, se violó el derecho a la vida. Porque cuando usted, a un criminal que mató atrozmente a una niña, lo deja libre, usted está invitando a que otros hagan lo mismo. Se está violando este derecho de justicia a la vida. Don Ronald, se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo. La Niña Olvidada va a estar en librería internacional. Recójalo. Vamos a darle seguimiento a este caso, a la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le agradezco muchísimo su visita a Costa Rica Noticias. Cuando lo veo, pienso en el montón de gente que dice que el periodismo, que no hay más periodistas. Yo creo que el trabajo que ustedes han hecho, rescatando un tema de enorme interés público, poniéndose del lado del más débil, demuestra que el periodismo está lejos de morir. Muchas gracias, Rona. A usted, don Ernesto, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, porque nos acompaña, porque está con nosotros del otro lado de la pantalla. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Y en Información Deportiva, la U Universitarios ya acumula dos temporadas consecutivas, luchando por el no descenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!